Resucitaron mi carro pero ya con otra paca. Este Simca modelo 73 desaparecido en un incendio hace 31 años y del cual solo quedan fotos, es hoy la imagen del día. Y lo es porque tres décadas después, las autoridades de tránsito lo revivieron para cobrarle impuestos de movilización a quien fuera su dueña. A pesar de que ella tiene la certificación de que el carro se quemó en 1977, las autoridades no le dan crédito al documento y la tienen enloquecida cobrándole impuestos sobre las cenizas y el recuerdo.